Clodomiro el Ñajo Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cremonterio Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo como gato panza arriba En la farmacia surtida del mentado Cletourros Tiene Bretis Clodomiro, él es el Cachimber Boy El boticario sin dientes a la calle lo mandó Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó A ver Clodomiro, andate a la ferretería Y me compras una libra de clavos y un formón Una libra de clavos y un formón Una libra de clavos y un formón Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cremonterio Una libra de clavos y un formón Una libra de clavos y un formón Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo como gato panza Una libra de clavos y un formón Una libra de clavos y un formón Clodomiro como siempre en la calle se tocó ¿Con quién hombre? Con su cuate pico eliendre que es un gran vacilador Clodomiro por vergüenza la estrategia transformó Y en vez de la cancioncita solo la música silbó Y en vez de la cancioncita solo la música silbó Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá por el... Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo como gato Cuando en la ferretería el ñajo llegó por fin Le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro muy tranquilo de su truco musical Le sirvo la cancioncita con toda seguridad Le sirvo la cancioncita con toda seguridad Esto es lo que yo vengo a comprar Oí, oí y oí A ver... Bueno, 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 bueno ¿Pero qué significa eso, hombre, eh? No entiendo nada, ¿qué pasa? ¿Yo qué culpa tengo? Si no entendés, te lo voy a decir despacito Al suave Un momento, hombre O me decís lo que querés O te saco a puñetazos limpios de aquí de la ferretería, hombre Ya, oí, tonto Ya, ya, ya me llegó el diablo Fíjate que yo me acuerdo bien de toda la musiquita Pero usted me olvidó la letra Clodomiro, Clodomiro ¡Qué juez, papá! ¿Para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio Y en asunto de mujeres ¿Cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo Como la topan Música Se la inspire, me defiendo También me defiendo De una mujer Clodomiro